Este año estamos manteniendo como una especie de criterio que ya teníamos los años anteriores de no organizar los talleres por niveles, sino de organizarlos de acuerdo a objetivos específicos. Entonces brindamos tres talleres. Uno que tiene como objetivo conocer, digamos, cuestiones básicas de la danza del tango para poder bailar, por ejemplo, una milonga, tango improvisado, tango de salón, que se llama comúnmente. Otro que ya implica una propuesta coreográfica. Y un tercer taller que es de técnica de la danza aplicada al tango. Entonces, bueno, vamos a mantener como esas tres propuestas que ya veníamos desarrollando desde el año pasado. Así que vamos a continuar este año con eso. ¿Hay algún requisito para la persona que se interesa por este taller y quiere participar? Saber caminar, poder caminar y disfrutar de la música del tango. Nada más. Por supuesto que tenemos un grupo, por suerte, siempre lo digo, muy numeroso y muy heterogéneo. Bueno, eso brinda como muchas experiencias diversas. Y hay gente que ya son bailarines, por ejemplo, desde hace mucho tiempo y vienen a especializarse en la danza del tango. Y bueno, toman talleres, por ejemplo, de técnica, de danza coreográfica. Pero para aquel que quiera iniciar, que quiera probar cómo es bailar tango, aunque sea caminando y escuchando la música del tango y quiera disfrutar de ese abrazo y de bailar, puede tomar los talleres de iniciación a la danza del tango. Y el único requisito es poder caminar y tener ganas de disfrutar, no solo de la danza, sino también del espacio que se genera, que tiene que ver con compartir el mate, tiene que ver con intercambiar experiencias, charlar sobre el tango. No solo bailar, es decir, es bastante diverso. ¿Días y horarios? Bueno, los talleres de iniciación a la danza del tango van a ser los días viernes a las 15 horas y comenzamos este próximo viernes 15 de marzo. Los talleres de técnica para la danza del tango serán los días miércoles a las 18 horas. Y los de tango coreográfico o tango para escenario van a ser los días viernes a las 17 horas. ¡Gracias!